Se espera más lluvia y nieve, sobre todo allí en California, y nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, nos acompaña nuevamente para contarnos cuáles serán las zonas más impactadas. Carlos, adelante. Nicole, definitivamente una situación de emergencia en California y me preocupa el hecho de que va a caer mucha lluvia. Además, toda la nieve que ya está acumulada en las montañas debería comenzar a derretirse. Eso va a permitir que la acumulación de agua sobre la superficie terrestre sea increíble. Vean ustedes, 17 millones de personas en riesgo. Sacramento, Modesto, Fresno, San Francisco, ustedes se encuentran bajo vigilancia de inundaciones desde hoy hasta el domingo. Vean toda la lluvia que va de camino hacia la porción oeste del país. Son ríos atmosféricos, pasillos de humedad cargados con abundante vapor de agua que de forma continua estarán estancados en esa zona. Es increíble pensar que pueden estar cayendo solamente desde el día jueves hasta el domingo hasta cuatro pulgadas de lluvia en localidades en San Francisco, en Fresno, en Sacramento y en Redding. Son localidades donde ya el suelo está totalmente saturado. Por consiguiente, por más mínimo que sea el evento de lluvia, va a estar generando inundaciones. Así que recomendación. Esto es lo que ustedes van a encontrar en California. Carreteras totalmente inundadas. Recuerden, solamente un pie de agua es capaz de levantar su vehículo de motor, arrastrarlo y llevarlo a un río o a un riachuelo. Así que la recomendación principal es no cruzar carreteras inundadas. Recuerden, el segundo evento meteorológico que más cobra la vida cada año de personas en los Estados Unidos son las inundaciones. Así que mucha precaución. Nicole, pasamos con más de hoy día. Al mal tiempo, buena cara. Gracias.